Y por otra parte le comento que Valentina Alasraqui se encuentra en esta ciudad promocionando su libro La Luz Eterna de Juan Pablo II y en rueda de prensa nos comenta sobre su experiencia en el Vaticano. Son 26 años y medio de una experiencia única, porque fue una fuente política, religiosa, diplomática, entonces realmente creo que es lo mejor que te pueda suceder en una carrera de periodista. Y aparte pues también toda una parte humana, porque claro, obviamente tuvimos que compartir muchos momentos y llegamos a conocer además del Papa pues también al ser humano.